La Procuraduría Pública Municipal en el ejercicio de sus facultades conferida por la Ley 3230 que establece el desalojo extrajudicial de los bienes de dominio público se apersonó al Centro Poblado Santa Rosa, Comité 17, en la calle Lima con la finalidad de poder desalojar a quienes estaban en esos momentos ocupando la vía pública concretamente el señor Juan Carlos Chinchay y su familia quienes aducían tener derechos de posesión sobre esos terrenos nosotros conjuntamente con la Policía Nacional el Serenazgo y la Dirección de Residuos Soles a cargo de Oscar Ramos el Comandante Recurrenaga, el Comandante Castillo que es el que nos ha apoyado decididamente para esta diligencia logramos, gracias a Dios, poder abrir la calle cortar los arbustos que habían instalado la familia Chinchay y se recuperó para la población esta calle Lima que les va a permitir poder contar con su agua y su desagüe porque ese tramo impedía que se puedan hacer las instalaciones el tendido de redes, creo que es una importante acción en concordancia con la política de recuperación de espacios públicos que viene haciendo la alcaldesa Aurora Dulanto y para nosotros es una profunda satisfacción que la población de Santa Rosa ya cuente con esta calle esto va a beneficiar a la población porque de lo que se trata en el fondo es que mejorar la calidad de vida de los ciudadanos ese es el objetivo de quienes de alguna u otra manera trabajamos en la administración pública